En el Museo de Cera de Monterrey, mejor conocido como Musera, tal como en las grandes y mejores ciudades del mundo, puedes disfrutar de réplicas en cera de tus artistas favoritos, así como también de personajes históricos y emblemáticos dentro de la cultura pop del mundo. Acompáñame a conocer más de este gran espacio cultural ubicado en el corazón del Parque Fundidora de Monterrey. El recorrido, con una duración máxima de 45 minutos, comienza con una explicación histórica de las instalaciones en las que se montó el museo, así como la explicación de cómo trabajan las abejas para que la cera sea posible de producirse, así como las diferentes formas en las que ésta se utiliza, tanto en lo cotidiano, en lo artístico y en lo industrial. Durante la introducción, se presentan datos curiosos e importantes de las abejas y sus producciones, así como el proceso en el que se diseñan las réplicas de cera de los artistas, presentándote, paso a paso, el cómo se empieza la producción de las figuras. El edificio en el que se encuentra el Museo de Cera de Monterrey, fue edificado a principios del siglo XX, entre 1900 y 1902, cuando en aquel entonces funcionaba como almacén de grandes moldes y modelos de madera, con los que se fabricaban miles de piezas de acero y herramientas como las que tengo a mis espaldas, mismas que se encuentran dentro de la exposición en la actualidad. El museo cuenta con seis áreas. La primera es la sección de Historia, donde puedes ver a diferentes personalidades del mundo, como gobernantes tanto políticos como religiosos. El área infantil es la que le hace segunda a esta sección, donde vemos personajes emblemáticos de películas desde Disney hasta Gameworks, así como intérpretes infantiles, con los que todos hemos crecido, además de poder disfrutar de superhéroes y villanos, todo para los pequeños de la casa. Seguida a los niños, nos encontramos con la sección de Bellas Artes, donde podremos ver figuras importantes dentro de la pintura y música, así como en la literatura, tanto personajes como autores. Al finalizar esta sección, se podrán encontrar con una pequeña galería de dos grandes pintores mexicanos. En la segunda parte del museo, podemos empezar disfrutando el área de deportes, donde vemos figuras del boxeo, así como astros futboleros, incluso grandes íconos de la lucha libre mexicana. Esta sección tiene de vecina al área de miedo, donde los visitantes disfrutarán y vivirán de cerca el terror, con personajes misteriosos y asesinos que nos han rahumado en películas. Por finalizar, nos veremos rodeados de estrellas iluminarias del mundo, en el área de espectáculos, donde podrás disfrutar a tus estrellas favoritas, acompañadas de videos y sus canciones. Las instalaciones cuentan con un diseño en alusión a los panales de las abejas. Incluso en el aire se puede percibir cierto aroma parecido al de la miel. Para que todo quedara a la perfección, los especialistas se encargaron de tomar imágenes muy detalladas, para luego hacer las figuras lo más parecido posible a los personajes. Para lograr su objetivo, los expertos tuvieron que hacer moldes exclusivos para el museo y así ofrecer calidad a los visitantes. El Museo de Cera de Monterrey se encuentra ubicado junto al área del Centro de las Artes, en el corazón del Parque Fundidora, con horarios de 9 a 21 horas, de lunes a domingo todos los días del año, con imágenes de Francisco Ríos, para Canal 28 Televisión Inteligente, Francisco Garza. ¡Gracias!